Ahora hablemos de moda y colores. El azul cobalto es el color del año por su versatilidad y facilidad para usarse en cualquier ocasión. Vamos a aprender con Lula Kiga algunas ideas para usarlo. Atentos. El color azul es uno de mis colores favoritos para este año. Es increíblemente fácil de usar, lo puede usar casi cualquier persona y además se puede usar en cualquier ocasión, para el trabajo, para un evento formal, para un evento informal o alguno que requiera una imagen más sofisticada. Este es un enterizo que parece vestido largo. El fruncillo de la cintura es perfecto para simular un estómago y adelgazar tu cintura, además de que te hace ver más alta. Este es un vestido perfecto para una cena romántica o cualquier ocasión especial. Incluso funciona muy bien como vestido de maternidad. El Instituto Pantone nombró este color como el color del año. Este color proyecta calma, confianza y conexión y te hace lucir elegante y sofisticada. Soy Lula Kiga y todas estas prendas se pueden encontrar en Macy's. Tu tienda local de Macy's ahora está abierta.